Hola queridos fanáticos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alil Ibrahim se está ganando los corazones de todos con su canción, Dead Miss. Alil escribió esta canción el mismo. Tiene miles de otras composiciones como esta canción. Cada canción tiene una historia diferente. La letra de esta canción cuenta una historia completamente diferente. Alil Ibrahim dijo en su canción que llevamos nuestra ira a donde nos lleve. Se la dedicamos a los que nos aguantan, a los que no hablan, a los que nos aman, a los que cumplen su palabra, a los que eligen hacerse daño haciéndonos daño. Sin embargo, debemos entender que tenemos que hacer todo esto porque estas personas nos lo permiten. Nos permiten maltratarlos, nos permiten despreciarlos. Nos deja por amor, no por debilidad. Son pacientes con amor, prefieren dejarnos un día. Alil expresa sus verdaderos sentimientos en su canción. Como dejó en claro, optaron por alejarse de nosotros. Así que no es una línea recta. Alil, probablemente señalando a aquellos que han creado toda esta confusión entre ellos, significa Sila y Alil. Alil está al tanto de todo, así que... Y escribió, te extraño mucho. Así que hay mucha gente mala en las historias de amor. Entonces, ¿quién es esta mala persona? ¿Masculino o femenino? Como siempre, estamos pensando en productores, escritores y directores. Quizás es incluso más diferente que estas personas. Nuestro deseo es que se entienda bien el significado de la canción y que el mensaje llegue a la persona a la que se... le da. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.